Hola a todos. En este video les voy a mostrar cómo crear un perfil público en Snapchat. Abre la aplicación de Snapchat en tu dispositivo móvil. Toca tu ícono de perfil. Luego, haz clic en el ícono de configuración ubicado en la esquina superior derecha. Baja hasta encontrar C-Meet en QuickHat y tócala. Asegúrate de que mostrarme en QuickHat está activado. Regresa y toca en contactarme. Puedes elegir configurarlo para todos. Si tienes la última versión de la aplicación, vuelve a tu perfil y toca en ver mi historia. Envíalo a todos también. Vuelve a tu perfil una vez más. Y después hazte hacia abajo para encontrar mi perfil público. Ya toca en OK para configurarlo como mi perfil público. Ahora, ahora, tu perfil está publicado. Toca el ícono de configuración de nuevo. Aquí puedes personalizar tu perfil público. Según tus preferencias, ahora puedes añadir historias a tu perfil público. Y revisa las estadísticas. Si este tutorial fue útil, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video.